Por España, esta España de golfos y ladrones, de pícaros vendiendo pelindretas, de palabras detrás de las caretas, subidas al honor de los balcones, te condena a gritar por los rincones, con el verso de todos los poetas, que son nuestras palabras mayonetas, que llenen con dolor a los dragones. Esta España gloriosa en sus banderas, de pueblos sin murallas ni fronteras, hoy yace moribunda sin cantares, sin nombre, con historia ya olvidada, del suelo a la cigüeña desbastada. ¿Dónde guardan la espada los colares? Patria sin poetas, vengo de medir la nieve con el llanto de una lágrima perdida entre los rosales de los silencios del agua. ¡Ay! Mi tierra mortajada, todo es murmullo de ausencias, de banderas esquirmadas, de cantares ya vacíos, sin guerreros ni batallas. ¡Ay! Mi tierra ya sin alas. Los rollones de la tarde que cantaban en mi patria se los llevó el carcelero en la jaula de las balas. ¡Ay! Mi patria, ¡ay! Mi patria, ¡ay! Mi patria sin poetas, ¡ay! Mi patria sin palabras, ¡ay! Mi patria. ¡Ay! Mi patria sin poetas, 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 ¡